¡Suscríbete al canal! No, o sea, probar, ¿no? Escogerme al personaje que quiero Que básicamente, bueno Es Lance, línea y de arma Porque funde muchísimo Vamos a ver qué pasa Como ya sabéis Las cosas del gremio se quedan en el gremio Así que he borrado todo el chat Tenéis que estar dentro del gremio para saber qué pasa Y nada Vamos a ver qué sucede Y es una partida rápida, eso sí, ya os lo digo Porque es que si no Es muy complicado Que te dejen a este personaje Muy complicado Vale Selva arma, ya empezamos mal Pero bueno Ahora selva Bueno, está marcando Está marcando Mejir Pero en realidad Bueno, con un poco de suerte Tampoco debería importar demasiado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Mira Me toca contra Vox Pobre Vox Pobre Vox no Porque la han aumentado bastante De hecho Es bastante recomendable Ahora que lo pilléis Vox es muy poderoso Pero bueno Vamos a centrarnos en Lance Ya que me toca Vox Será divertido Hay... Bueno, en línea Ya lo sabéis Contra Vox Por qué motivo Lance es un personaje Que como ya sabéis todos Pues Tiene la lanza muy larga Entonces Como la tiene tan larga Pues puede llegar Bastante lejos En línea Y de hecho Hace áreas Y farmea Pilla Bueno Los bichos de línea De forma rápida De forma fácil Y en grupos Lo que le falta a Lance Es un poquito pues Velocidad Un poquito de daño Y estas cosas Recordad que los objetos De velocidad A este personaje No se le pone Con toda la velocidad Que deberían Vamos a asustarle un poco Para que sepa Quien es el jefe de la línea Vamos a seguirle asustando Vamos a seguirle asustando Vale, bien Ahora ya Más o menos Más o menos Sabe Quien es el jefe De la línea Pero aún no Aún no lo sabe Porque está volviendo Vamos a volverle a hacer lo mismo Así Como quien no quiere la cosa Mira que como te quedes Un segundo más Te mato Bueno Venga Vamos a ver Yo Vox Está muy acostumbrado a avanzar Este Vox Veo Entonces Bueno Esa cuestión de echarle un poquito Para atrás De convencerle De que no se puede avanzar tanto Vamos a ver por aquí Porque claro Te puede venir gente indeseable Por aquí Vamos a ver Vamos a Atrasarnos un pelín Y ahora cuando avance otra vez Pues le volvemos a dar un golpe Le volvemos a dar otro golpe Venga va Un poquito más de caña Si os fijáis Si os fijáis está yendo hacia atrás Vale Está usando Mi técnica Pero al revés En el sentido de que Bueno Está Matándome a mi Y eso no puede ser No puedes permitir Que te mate Vox 40 de oro Vamos a seguir Pillando oro Si os fijáis Depende como vaya la partida Pues os tenéis que pillar Unos objetos O otros Vale En este caso pues Veo que Vox Está avanzando bastante Lo que tienes que hacer Lógicamente pues Es pillarte el libro Para irte curando Un poquito más de velocidad Que siempre va bien Y todas estas cosas Simplemente pues Ahora cuidado De que no me mate Venga Vale Bien Vamos a pillarnos esto A nivel 2 Y vámonos Vámonos Vale Un poquito Más de velocidad Y El libro Me va a ir muy bien Para recuperarme la vida Tres pociones Tres pociones Mira Rona Rona también es un personaje Muy poderoso ahora Tened estas cosas en cuenta Porque vale la pena Tenerlas en cuenta Vamos a ver si No El Taka no No la ha podido pillar Vamos a ver Cómo se lo está haciendo Se lo está haciendo de arma Somos dos armas De vez en cuando Esto puede Funcionar De vez en cuando no Vamos a ver Bueno Bien La ha pillado bien La ha pillado bien a Vox Taka Vamos a pegar aquí A Saco Si os fijáis Le pego a todos Todos O sea le estoy pegando La línea entera Es muy basto eso Con este personaje Me he pillado el libro Por eso Porque bueno Vox He visto que me quita Bastante vida Entonces pues Básicamente te coges el libro Y te curas Por toque Bueno por toque no Por enemigo muerto De momento Venga hombre Fuera de aquí Me vais a venir aquí Con rollos patateros Toma 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 Desde la primera partida De Lance Que hay que ir con un poquito De mala De mala fe Mira ya vuelve a subir Toma Hombre Hay un buen stun En la pared Venga Vamos a seguir Vamos a pegarle un buen porrazo De estos porrazos que molan Y vamos a seguir nosotros Vamos a ver si nos podemos curar Un poquito de vida Con los bichos No te puedes acercar mucho a Lance Porque En cualquier momento Te puedes saltar al cuello Y bueno Le he fallado por muy poco Bueno vale Vamos a ver Vamos a esperar Que se nos cargue la habilidad Vamos a curarnos un poco Con los bichos Un golpe Dos golpes Venga Vale Lástima que haya perdido el segundo Precisamente por el área Vamos a irnos Vamos Bueno vamos a hacer ver Que nos vamos Cuando en realidad Venga Un stun ahí Toma Bueno Me falta velocidad Ya lo estáis viendo Están matando mi grupo En selva Venga Un poco más Vamos a ver si podemos matar a Vox Bien Bien Al menos hemos matado a Vox Macho Ya que mi grupo Ha sido Derrotada Y la selva De forma Nefasta Vale A ver Que necesito Necesito Arma Necesito Necesito Un poquito Más De Velocidad Y necesito Un poquito Más De Arma Pero sin La grande Sin que sea La arma Grande De momento Todo llega Porque así Puedo Bueno Puedo Usar bien En el dinero En el dinero Que tengo Y ahora Creo Que Vox Bueno Vox No se está pillando Armadura Eso será divertido Porque ahora El primer golpe El primer golpe Que le dé A lo mejor se lo piensa Y se empieza a pillar Armadura Ya veremos Bueno Lo primero es empujar Todo esto Y de paso Uy Uy Lástima Bueno Hay que tener cuidado Con Rona Que Rona se me puede echar encima Y me puede hacer muchísimo daño A mi Tal y como estoy ahora Que no tengo armadura Casi Venga Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Bien Toma Claro es que Tú usas la primera Luego usas la segunda Y avanzas un montón Y pegas a saco Bueno Ya lo estáis viendo Como es este personaje en línea Creo que puede hacer Muchísimas cosas Mira He visto a Rona Vámonos No pasa nada No pasa nada O sea Tú te vas Vamos a ver si está Rona aquí ¿No? Bueno Mira está Rona aquí Vamos a pegarle a los dos Mira O a uno En este caso Aparte Es curioso Porque si te pillas Dan con la Con la redonda Lo que puedes hacer Con este personaje Es A ver si están aquí Cuidado Que os vienen por la espalda Cuidado Vale Los he visto Los he visto Vamos a ayudar Vamos a ayudarles ahora Venga Vamos a ver Hola De aquí no sales Rona De aquí no sales Y tú tampoco Maldito Tanto aquí perseguir a la peña Fuera de aquí Claro que faltaba Faltaba lance en la selva Repartiendo porrazos con la lanza Muy poderoso lance Muy poderoso No lo dejéis de pillar a este personaje Porque os va Os va a gustar mucho Tanto de soporte Como de línea Lo que os hagáis De línea os va a costar un poquito Porque la gente Ay lance de línea Esto es imposible No te lo creas Otra cosa es de selva De selva ¿Por qué no? Bueno porque Necesitas un poquito de tiempo Para coger dinerete Necesitas un poquito de tiempo Y claro La La línea pues te da el tiempo justo El tiempo suficiente Como para ir pillando El dinero De hecho Si haces así Los tuneas Y le pegas un porrazo Bueno y otro porrazo Pues le Le has quitado un montón de vida Mira lo que me ha hecho No me ha hecho casi nada Y no tengo armadura Estamos hablando de un personaje Que no tiene armadura Que se puede escapar muy bien Que lo habéis visto Ahí el ultimeta y todo Oye no me ha dado nada Me ha dado solo el primer golpe de Ardán De hecho Como se avance mucho Vox Le voy a dar un porrazo Que va a flipar Pero bueno Venga Vamos allá A ver Vox Toma Toma Si es que no No te puedes avanzar con Lance Venga vamos allá Vamos a seguir Un poquito por aquí Venga Rona Tu puedes Rona 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 Toma Hombre Rona Fuera de aquí Mola mucho dar con el escudo en la boca a la peña Te quedas muy a gusto Vámonos de aquí Toma hombre Es que además Inmovilizas a la peña Bueno Se han quedado a gusto Con este personaje De creación Creación de personajes Han quedado bien a gusto Un personaje poderoso Un personaje poderoso Ya te digo Mucho Vamos a pillar el dinerete aquí A ver Recordar por supuesto Que es una partida rápida Y todo esto Pero bueno Como siempre digo A ver Son partidas rápidas Pero partidas rápidas Que tienen en cuenta El nivel de la gente Yo espero que no se rindan Que lo podáis ir viendo Como va evolucionando El personaje Arma Lo primero que necesitas Es el arma Necesitas más daño Necesitas más daño Que velocidad Al principio Luego necesitas Velocidad a saco Vamos a ir a línea No me quiero perder estos bichos Vamos a dar un rulete por aquí Gimnástico Y brutal Este personaje Los rulos Los rulos son muy chulos Los ruletes Venga Vamos a pillar todo este oro A saco ¿Por qué necesitas más daño Que velocidad? Por esto Para poder recargar bien Los bichos de línea Y empujar Tú empujas Te vas Venga Inmóvil aquí Rona Venga Ardan Tú puedes Ey ¿A dónde vas? Ardan tan rápido Que es que También como Bueno Bueno Vamos a dejarse lo ataca Soy bueno Vamos a dejarse lo ataca Que lo mate Y ahora vamos a empujar la línea Está por aquí Míralo Toma hombre Toma 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 Stunai Venga Ya te puedes ir Corre tío Que te mato Bueno Ya lo ves Como es un personaje muy poderoso Muy poderoso Muy bestia Y además Es un personaje Si no se echa para atrás O sea Se ha echado para atrás De casualidad Si no se echa para atrás Lo mato Uy Dios Bueno además Me estoy curando con el libro 60 Por toque Así que Tú vas aguantando Ahora que ya hemos limpiado No hay jungla Y tal Vamos a pillar un poquito De equipo más Vamos a empezar a pillar críticos Críticos aquí contundentes Y volvemos para arriba Veo que están yendo Y tal Al menos Ardán Ha ido Vamos a ver Vamos a pillar a Vox Toma Toma Uy Bueno Bien Bien Muy bien Ardán Muy bien Ardán Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Reventándolo todo Venga Un poquito más Vale A ver Quien hay aquí Tenemos Ardán A ver Toma Ardán Buen stun Venga Vale Estoy viendo que Rona Está atacando por aquí Vamos a ayudar Venga Toma A la porra Hombre Me vas aquí A matar a mis colegas De esta manera Venga Venga a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Vox? ¿Dónde está Vox? ¿Dónde está Vox? Que le pego un palizón Mira Vox Estoy harto de ti ¿Eh? Voy a Voy a machacarte Voy a por ti Vox Uy Bueno Me está pegando la torre Me está pegando todo Vámonos Vámonos Antes de que venga más enfadado Vox Vamos a recuperarnos la vida Es algo que hay que tener siempre presente Y bueno Yo tengo el librito Pues tú vas recuperando la vida ahora Tranquilamente Bueno Si le quieres pegar un golpecito a Vox Pues se lo pegas Vámonos Ay Ay Bueno Me ha pillado Me ha pillado con el escudo Pero bueno Ya estáis viendo Es un personaje versátil Es un personaje muy poderoso Es un personaje que puedes hacer muchas cosas Es un personaje que además Te puede reír en combate bien Te puede reír bien De hecho bueno Lógicamente Como no está Rona Pues aquí van a hacer un cristo Van a hacer un cristo de Vox Me están pillando muchos bichos de línea Eso no mola Pero bueno No pasa nada Yo creo que ya Con los 91 91 bichos Tengo más bichos que Vox Son muchos Cinco muertes Cinco asistencias O sea Bueno Ya veis que Es muy recomendable Aparte es la risa Este personaje en línea Es la risa Yo os recomiendo De forma encarecida Vamos a ver Vamos a ver Que Que le hacemos a la torre Vamos a centrarnos en la torre Vamos a centrarnos en la torre En vez de ir a apoyar A A A A A los compadres A los compañeros Porque yo creo que es lo mejor que puedes hacer Es lo mejor Venga Vamos allá Ahora si Que te tienes que mover un poquito Hombre Yo estaba aquí despistado Hombre Que no lo ves No lo ves Hombre Ay Mira si le llega a pillar con eso La torre lo revienta Vamos a ver Vamos a ver Toma Vamos a curarnos Un poquito Le falta el ultimate Le falta el ultimate Tom Falta Rona Vamos a curarnos un poquito Vale Bien A ver A ver No se Es que claro Hay que tener cuidado Porque tengo poca vida Tengo poca vida Venga Vamos a continuar Te puedes escapar eh Con este personaje Recordad que os podéis escapar De una forma bastante rápida Vamos a ver si hay alguien aquí No La torre abajo La torre abajo Ya te lo digo De aquí la torre no sale Venga Un poquito más Un poquito más Fuera No te puedes despistar No te puedes despistar nunca Mira Pega una pata en el culo En plan La pata en la torre Maldito Si si Te has quedado sin torre Epa ¿Dónde vas? Tan rápido Toma hombre Le he dado eh Le he dado Porque si no pone fallo Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Si os fijáis La vida Como va subiendo Me va subiendo con Mira Uy Pobre box Bueno Vamos a estunearlo Por si acaso se escapa Lástima Me ha escapado Tenía la piedra en medio Ya sabéis que la primera Puede atravesar algunas paredes Pero no todas Bueno Aquí tenéis el ejemplo Por si alguien quiere probar Estas cositas ¿A dónde vas tú? Ardan Que te meto Como vengas Bueno Vamos a seguir Toma Porracito Bueno A ver Que me creo Que me creo Pues esto ¿No? Por ejemplo Vamos a crearnos esto Porque ya que ataco de lejos Yo creo que me puedo cargar bastante bien El poder de arma Poder de arma puede ser muy interesante con este personaje Hombre Ardan ¿Cómo te atreves? Toma turdidos ahí los dos Vámonos Falta ataca Vamos a irnos Vamos otra vez a atacar Vamos a Paral... Uy Lástima No he podido paralizar Vamos a ver Venga Venga Un poco más Venga 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 No Bueno Hombre Tío Me habéis dejado atrasado Os lanzáis Tío Corréis mucho Corréis mucho Tío Yo soy un pobre hombre ¡Ay! Que no corres No No quiero morir ¡Bueno! Bueno Para pillar a este también Toma Hombre Vas a pillar a mí Que me escapo ¿Eh? Otra vez Es que No lo puedes pillar Este personaje Es muy chungo Es muy chungo Mira, mira Me voy en su boca Así que Es lo que hay Es lo que hay Venga Vámonos Otra vez Para la línea Es muy difícil Pillar a este ¿Eh? A Lance Como lo quieras Pillar Lo tienes crudo Porque es que Empieza a hacer Rebotes Y empieza Ahí a tirarte Para atrás Y todas estas cosas Vamos a ver Si puedo matar a Vox Venga Necesito más velocidad Así que Lo que voy a hacer Es pillar todo este oro Toma Hombre Fuera de aquí Fuera de aquí Ardán Que eres débil Toma Vamos a irnos cargando el arma Con Ardán Vamos a irnos cargando el arma Que puedo llegar a hacer muchísimo daño Venga Si os fijáis Me está dando poder de arma Vale Venga Bueno La ha matado también Uop Venga Aquí un rulete guapo ¿Están aquí o qué? Por si acaso ¿No? Mira Los he stuneado Vámonos Bien Bien A ver Vamos a ver Déjame ver si se han puesto arma Y todas estas cosas Venga Box Muy mala idea Venga Un poco más Aquí un rulete guapo Ay Que te mata la torre Ardán Que te estoy empujando Toma Hombre Hasta aquí A tocar al lobito Como te atreves Muy vasto Muy vasto Vamos a ver Se están pillando armadura Entonces Lógicamente Lo que te tienes que pillar Cuando se pillan armadura Es atravesar armadura ¿Cómo? Pues te vende la poción Esta fea y horrible Y te vas pillando esto Vamos a pillarnos también Regenerarnos Por toque Que yo creo que puede ir bien Bueno ya estáis viendo Que a ver Es una partida que Lógicamente llega a un punto Aunque no No dominas tanto Pero No está mal No está mal Venga Vamos a empujar esto Y de paso Nos recuperamos la vida Con los bichos Ala Mira que como empuja Ya el amigo Bueno Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos pillamos Si es que podemos Pillarnos algo Bueno me voy a pillar Las botas Porque me va a ir bien Para protegerme Y de paso Para correr más Vámonos Un poco Venga Un aturdimiento Ahí guapo Venga Ahora tú Ardan Mira ya está De aquí no sales Ardan Eso por meterte ahí Uy Ay dios Esto no lo había No lo había planeado Pero Sabía que pasaría esto Porque Toma Ay Ay Se escapa No La segunda habilidad me falta Toma hombre Al final lo he matado Yo Si no Si no fuera por lance Bueno Ya habéis visto que Muy bien No Más o menos Venga va Vamos a por el kraken Vamos a por el kraken Vamos aquí Dar ruletes Con el kraken Bueno Recordad Que si lo hacéis de cristal Lógicamente Pues las habilidades Se recargan más rápido De acuerdo Pero bueno A mi de arma Me gusta más que de cristal En este sentido Me gusta más Porque es que Salta a la vista Que este personaje Bueno De arma Ya lo veis Es una gran diferencia Con cristal Mete muchísimo Se recarga muchísimo Tiene muchísima vida Es un personaje muy picado Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Arma Más daño todavía Vamos a ver si podemos ayudar Mira Es que Mira el porrazo Es que Le das Desde Desde el quinto Vimiento Uy Si se quedan aquí Malditos Tienes que esperar un poquito Que se te regenere Que se te regenere La habilidad Aquí te quedas Chaval Venga Vamos aquí ¿A dónde vas Ardán? Que me he ponido el escudo ahí Hombre Toma 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 Venga Ardán Venga Tú puedes Ardán Corre Corre Venga Mira Un stun aquí Bien guapo Venga Ardán Que te mato Toma ya Lo he matado Eso es lo importante Ya hemos ganado la partida Me da igual morir Bueno Dos segundos No sé si Mejir podrá Pero Al menos Entre el Kraken y Mejir Alguarán Yo creo Bueno Yo creo que Mejir se puede escapar Creo Y si no se puede escapar Tampoco pasa nada Ron ha decidido no matarla No debería haber hecho Debería haberla matado Me sabe mal O sea No lo quiero detener en ese sentido Sino que hubiera protegido más Si lo hubiese matado Porque se hubieran regenerado Todos la vida De esta manera No De esta manera Con un poco de suerte Tendremos las dos torres Ya Venga 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 Un golpecito Ahí está Le falta una falda Le falta una falda Al Kraken Si tuviera una falda Sería mortal Ya Bueno A ver si le hacen alguna Skin al Kraken Estaría bien De hecho Estaría muy bien Poder controlar al Kraken Siendo jugador Estaría muy muy bien Pero bueno Estas cositas Estas cositas No las piensas No las piensas Vale Esto es el arma que buscaba El Bonesau Ah claro Si no estoy en la tienda Yo aquí tan contento Intentando comprar cosas Venga Vámonos Vámonos al centro Vamos al centro Corriendo como un loco Y vamos a pillarnos El Bonesau Y me faltaría la máscara Me faltaría la máscara Pero bueno Esto ya Fijaros La velocidad Todo Mira Venga Macho Que nos petan la torre Un rulete por aquí Venga hombre Es que además Los puedes empujar Mira 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 el daño ya Haces exagerado Pero que es esto Mira 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 Vox Hola tío Vox Que te mato Mira Es escapar Dan De aquí no te escapas Ya te lo digo yo Que con el rulete De este hombre No se escapa nadie Bueno Fijaros el daño Eh Bueno Ya os dije Que este personaje Iba bien Bueno se han rendido ya Pero bueno Yo creo que A estas alturas Ya es un poco Vamos a petarle el Bane Hombre Que no se rindan Que si no Luego me decís Que se rinden Pero hombre Esto ya está Ya me había Bueno Yo ya había dicho Que este personaje Iba bien de arma Y en línea De hecho muchos Me lo comentabais Y digo no no Si yo ya sé Que va bien Es un personaje Muy picado Vamos a darle Positivos para todos Vamos a ver Los detallitos Como se hace Pues macho Dejate de tonterías Si es un personaje Que por si mismo Ya más o menos Se protege A ver Lógicamente Si se te lanzan Dos encima Y tal Y te pegan bien Pues lógicamente Te matarán De hecho Bueno He muerto dos veces De hecho Pero ya te digo Que si lo creas de arma Y haces daño Y bueno Te vas regenerando Con los toques Y más o menos Juegas con cabeza Y bueno Además Como te persigan Por selva Te puedes escapar Puedes hacer maravillas Bueno ya lo habéis visto Muy bien Por Mejir Yo creo que Bueno 17 asistencias En un support Es muchísimo Ha cubierto Ha puesto minas Ha lanzado los lobos En el momento Yo creo que Bastante adecuado Yo creo que Muy bien Taka No debería haber elegido Arma Pero De todas maneras Aunque no Aunque no hubiera elegido Arma Si os fijáis Ya Ardani Ardani y Rona Nos han visto Bueno de hecho Vox también Pero sobre todo Ardani y Rona Lo que han hecho Es directamente Ponerse la Ponerse El Metal Jacket Porque claro Llevamos todos a Arma Y eso es lo que tienen que hacer Pero igualmente Si os fijáis Bueno Los dos Tanto Taka Como yo Atravesábamos Armadura Con el Bonesao Entonces bueno Más o menos bien Taka ha tenido También Visión Y se ha puesto El Atlas Junto con Mejir O sea que es una partida Bastante guapa Una partida muy chula A mi me ha gustado mucho Me gusta mucho este personaje Vamos a terminarla A ver si me dan alguna carta Por una de las casualidades De la vida A ver Una de las casualidades Bueno No me dan carta Pues nada Es lo que hay macho Es lo que hay Solo me dan cartas Cuando Bueno O cuando abro cofrecitos O cuando daban las cartas De Rona Pero bueno Ahora ya Pues nada Aguantar otra vez Con las cartas normales Y todo esto Pues nada Espero que os haya gustado la partida Ahora habéis visto El poder de la En línea Y el poder del arma Yo creo que vale la pena Usarlo de esta manera Muchísimo Creo que os vais a reír Y mucho A ver Si la partida se gira para Yo siempre lo digo Y la partida va bien Te pones todo ataque Que la partida va mal Pues o te pones fuente O te puedes poner armadura Todas estas cosas O te puedes poner el bloqueo Ostras Mira me están Me viene Catherine Me viene Joule Me viene quien sea Y me stunean todo el rato Pues me aturden Pues usas el bloqueo De todas maneras Aturdir a este personaje Con el rulo Y el escudo Es complicado Yo os lo digo Ay que se me lanza Catherine encima La quitas con el escudo Ay que es el Joule Pues lo activas con el rulo Yo lo he hecho O sea que bueno De todo aquí cada uno Como lo vea Pues nada Ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Un pequeño like Suscribiros al canal Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas para todos Hasta luego Chau 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 Chau